Moqueca Brasileña Aceite girasol vale, una cebolla grande picada también, un pimiento rojo picado, un pimiento verde picado, dos tomates maduros también pelados y picados, 400 mililitros de leche de coco, esto es opcional y cilantro fresco picado, bien pues empezamos, lo primero que vamos a hacer va a hacer picar lo que son los ajos, la mosqueta es una tradicional y deliciosa, un delicioso guiso de pescado brasileño, originario de los estados de Bahía y Espíritu Santo, existen muchas variedades de esto, de pescado, se puede hacer con pescado, con langostino, con lo que queráis, bien pues vamos a empezar a darle un toque, para pelarlo bien, si son pequeñitos pues le ponemos, ya, y como ha salido volando eh, tiene ganas de escaparse, bien pues vamos a picarlo, bien pues vamos a picarlo muy pequeñito, bien ponemos lo que es un bol, vamos vamos a echar lo que son los langostinos, vamos a poner lo que es el ajo, ahí vamos a echar lo que es el ajo, vamos a echar un poquito de sal un poquito de pimienta, al gusto vamos a aprovechar bien le vamos a poner el zumo aproximadamente de un limón bien vamos a mezclarlo bien vamos a tapar con papel papel film yo no sé por qué le dicen esto papel film esto es plástico, pero bueno las entes son así tapamos y lo vamos a esto siempre para atrás para saber dónde está vamos a tapar tapamos bien y lo vamos a tener unos 30, mínimo 30 minutos en la nevera que vaya cogiendo sabor bien, pues seguimos con la receta brasileña vamos, he pelado una cebolla grande y vamos a cortarla en trocitos pequeños yo como siempre un corte en el medio y ahora despacito, cuidado con los dedos ahí con tranquilidad vamos a picarla bien picada ahí lo tenemos hoy hace otra vez un calor y una humedad yo siempre a esto de las 6 y media o las 7 que digo yo cuando menos gente hay en la playa me voy a darme mi bañito pero hoy día y más tarde porque hoy va a haber mucha gente me gusta más y está el agua mejor a esa hora bien, seguimos no sé si me he acordado del vasito de agua bien, pues vamos a reservar bien, ahora le toca el turno al pimiento rojo vamos a quitar esto de aquí un hilo vamos a cortarlo en cuadraditos pequeñitos pequeñitos vamos a hacerlo tiras primero ahí lo tenemos y pues ya lo tenemos cortado y vamos vamos a reservarlo hemos picado el el pimiento rojo en tiritas bueno, en cuadraditos pequeños y reservamos en la verdura hay que limpiarla primero muy bien vamos a cortar ahora en tirita el pimiento verde y y vamos a cortarlo también en cuadraditos pequeñitos el pimiento verde se corta mucho mejor y reservamos bien le toca el turno a los tomates primero lo que vamos a hacer es pelarlo bien pelado mira que fácil es con este movimiento te pelas muy bien bien bien, pues ahora lo vamos a cortar en cuadraditos cortamos de esta forma ya está demasiado maduro hacemos unos cortes aquí cuidado con los dedos volvemos y otro corte como ahora va a la sartén no importa las 5 o los 2 tomates que calor hace tengo en el horno una paletilla de cordero lo estoy haciendo también y aquí estoy debajo tengo el horno en mis pies pues aquí estoy con un varga el que se le dice en varga en Córdoba un tinto con limón vale fresquito a vuestra salud bien reservamos el tomate bien familia pues ponemos el fuego lo ponemos al 7 aproximadamente vamos esta cebolla que le pasa ahora vamos a dar un pito de plazo ponemos la cebolla vamos a cortar le vamos a poner un poquito de sal bien ponemos el pimiento rojo pimiento verde y el tomate vamos a poner otro poquito de sal por encima vamos a mezclarlo muy bien y lo vamos a pochar hasta que pierda todo lo que es el agua de las verduras están hablando entre 10 12 de 9 según 10-12 minutos eso lo vamos viendo poco a poco ahí me parto mi platito pues he escurrido lo que son los langostinos y ahora vamos a ponerlo aquí a que se hagan esto se hace muy rápido lo que hay es escurrido y lo que hay es ajo pero vamos a tener ya mucho ajo así que cogemos de esta forma y lo ponemos rápidamente no hay ningún problema mezclamos esto ya está casi listo terminado si queréis se le puede echar una guindilla eh porque esta receta es picante pero con el calor que hace bien ahora vamos a mover la lata vamos a mirar la fecha hasta el 2026 muy bien siempre hay que mirar la fecha eh y vamos a poner 400 mililitros de leche de coco que es la lata entera bajamos el fuego lo vamos a poner a un 3,5 o 4 aproximadamente vamos a mezclarlo bien y lo vamos a cocinar entre 5 o 6 minutos ya receta brasileña solamente falta un poquito de música de zamba mira que como está cogiendo ya este es el colorcito este es el colorcito esto lo he cogido de un libro que he comprado de la cocina brasileña me encantan los libros y me encanta la comida probar probar la comida de otros países claro yo si tuviera dinero iba a todos los países a probarlo pero yo soy un trabajador y así que lo único que puedo hacer es cocinarlo y comerlo seguimos mezclamos mezclamos movemos de vez en cuando y como he dicho a fuego 4 al 4 aproximadamente entre 8 minutitos por ahí pues le voy a poner un poquito de cilantro fresco ya cuando falta 2 o 3 minutitos lo tengo aquí y vamos a mezclarlo bien para que coja también el sabor del cilantro bien familia pues terminado comida brasileña espero que os guste esta receta que aprovechen que este es el o como yo hasta luego familia ya